Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la avena, de los mitos que hay alrededor de ella. Bueno, pues últimamente he visto muchísimos videos en TikTok, sobre todo hablando de la avena, de lo mala que es la avena, de lo mucho que la debes evitar. Y es una bomba de videos que realmente es alarmante. Ya saben que yo soy amiga de la avena. A mí me gusta, se las he recomendado. Entonces en este video les voy a explicar el por qué y también les voy a explicar algunos errores que sí cometemos a la hora de consumirla. Primero tenemos que hablar de los beneficios que tiene la avena. La avena va a tener muchísimos beneficios. Es un cereal, pero es un cereal muy interesante porque a diferencia de otros cereales, tiene un contenido proteico importante. Digo, no es una fuente de proteína como la carne o como las legumbres, pero tiene algo de proteína, tiene grasas saludables y es fuente de carbohidratos de buena calidad. Entonces de entrada podemos ver que es un muy buen alimento. Es un alimento muy completo. Además, también va a tener una gran cantidad de fibra y la fibra, como ya sabemos, es buenísima para nuestra salud digestiva, para nuestra microbiota intestinal. Y no nada más eso, sino también la fibra lo que hace es que mantiene nuestros niveles de glucosa estables. Gracias a la fibra que tiene, pues también nos va a ayudar mucho al tránsito intestinal, va a evitar el estreñimiento. Y también la fibra, acuérdense que nos ayuda al tema de la saciedad. Si yo como un cereal refinado, me da hambre casi, casi luego, luego. Pero la fibra ayuda a este tema, que estemos más satisfechos durante más tiempo. Algo también muy importante en la avena es que tiene algo que se llama betaglucanos, los cuales tienen un impacto positivo para nuestro colesterol. Estos betaglucanos es un tipo de fibra soluble, es decir, es una fibra que cuando se mezcla con agua o con un líquido, va a formar una especie de gel. Y como les digo, pues va a tener beneficios para el colesterol. Por ejemplo, nos va a ayudar a disminuir el colesterol malo, el LDL. Tiene un impacto también positivo a la respuesta a la insulina. Y también esto nos va a ayudar a que haya un crecimiento de bacterias buenas en nuestro tacto digestivo. Además, como se los comenté, pues la avena es súper, súper nutritiva. Va a tener muchísimos nutrientes. No nada más estos tres macronutrientes que les acabo de mencionar, sino que también va a tener fósforo, magnesio, cobre, hierro, zinc, folato. También va a tener algo de las vitaminas del complejo B, que estas vitaminas ya sabemos que son súper importantes para nuestra salud cognitiva, nuestra salud del sistema nervioso, o sea, para muchísimas cosas. Y ya poniéndonos un poco más técnicos, la avena por cada taza nos va a otorgar alrededor de 50 gramos de carbohidratos. También nos va a aportar 13 gramos de proteína, 5 gramos de grasa y 8 gramos de fibra en tan solo 300 calorías. Digo, ya saben que yo no soy amiga de estar hablando de las calorías, pero para que pongamos todo esto en contexto y entendamos un poquito más de por qué la avena es tan buena. O sea, yo no sé por qué la satanizan. Realmente no es que sea muy mala ni que sea un alimento así como regular. No, es un alimento muy bueno. Y además, por si fuera poco, también la avena va a tener muchos antioxidantes. Va a tener también compuestos vegetales llamados polifenoles y lo más notable de este grupo de antioxidantes son las avenantramidas, que estas avenantramidas se van a encontrar exclusivamente en la avena. Y bueno, estos antioxidantes van a tener un efecto antiinflamatorio y nos van a ayudar también a reducir los radicales libres. Ahora sí vamos a hablar acerca de los errores con la avena, ¿no? Porque sí es un alimento bueno, pero acuérdense que el veneno está en la dosis. Si yo consumo un paquete de avena todos los días o solamente como avena, pues bueno, ahí sí podemos tener un problema. Entonces esto me lleva al primer error, que es una porción muy grande. Acuérdate, la avena es un carbohidrato, tiene su función, tiene antioxidantes, sí. Pero si yo abuso de la avena y como mucha porción de avena, pues igual no sea la mejor idea. Esto va a hacer que yo desplace el consumo de otros alimentos que sean más ricos, por ejemplo, en proteína. Acuérdense que la proteína es básica y también necesitamos estarla incluyendo en cada tiempo de comida y que suele ser el macronutriente que más nos suele faltar. Otro error muy común es que la consumimos ya instantánea, refinada. O sea, si tú vas a consumir avena, yo te recomiendo que la consumas entera, en sus hojuelas enteras, que de hecho son las más económicas. Así consume. Y si quieres tú una avena instantánea o los copos ya así refinados, bueno, esto déjalo para de vez en cuando, porque precisamente ya son alimentos más procesados. La avena instantánea normalmente pues ya tiene más cosas, ¿no? Como azúcar o colorantes u otras sustancias que digamos que ahí sí ya hacen que los beneficios queden un poquito más abajo, ¿no? Otro error muy común con la avena es que la comamos sola. Si yo como mi avena sola, ok, si tiene algo de proteína, si tiene algo de grasas, pero no una cantidad digamos significativa. Por lo que yo te recomiendo que tú consumas tu avena siempre con algo de proteína y también con algo de grasas. Y un ejemplo que yo te doy es que le pongas un poco de yogur griego, que le pongas por ejemplo algo de semillas, de frutos secos. A veces también la podemos consumir ya cocida con una clara de huevo. Digo, suena un poco extremo, pero es algo que yo he hecho y lo tengo en el canal y puede ser una buena opción. O consumirla en un pan, en un muffin, con algo de proteína. En este caso puede ser por ejemplo el huevo. Acuérdate, consumirla sola no es una buena idea y sobre todo la gente que la come en el desayuno y se come su plato de avena y además fruta y además un jugo de fruta y además le pone a la avena de mermelada. Entonces ahí sí ya es un exceso de carbohidratos que obviamente pues no es una buena idea, pero digamos que no por la avena sino por este balance de los macronutrientes. Otro error común es que no le quitemos los antinutrientes. Ya tengo un vídeo donde hablamos de los antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias que tiene la planta para defenderse a sí misma de plagas o de cualquier agente externo. Entonces estos antinutrientes a veces hacen que nosotros no podamos absorber bien los nutrientes del alimento, en este caso de la avena. Para quitar los antinutrientes lo que podemos hacer es coser nuestra avena o remojarla. Entonces si yo la pongo a coser con un poquito de leche, con un poquito de agua, ahí ya está. O si no, ponerla a remojar. Y digo, en caso de que no lo puedas hacer y que un día se te pase por ahí y no lo hagas, no pasa nada. Digo, nada más si observa si es que si no eliminas los antinutrientes y no te cae más pesado y ya tú ves cómo le vas haciendo. Y ahora el último error que también pasa mucho es comerla todos los días, ¿no? Y comerla todos los días no porque esté mala la avena, ¿no? O sea, no porque sea un alimento malo debemos evitarla comer todos los días. Esto más bien es por tema de microbiota intestinal. Recordemos que nuestra microbiota intestinal necesita que se le esté dando variedad de alimentos. No es muy recomendable comer todos los días huevo, huevo, huevo o avena, avena, avena por esto de la salud de la microbiota intestinal. Si tú, por ejemplo, comes todos los días avena, igual y puedes notar que ya empiezas a tener ciertos síntomas. Te cae más pesada, por ejemplo, o que te empieza a inflamar. Entonces ahí ya sí sería como un foquito rojo de no consumirla todos los días. Y también por este tema de que de pronto cuando comemos todos los días un alimento, este alimento desplaza el consumo de otros alimentos. No sé, por ejemplo, avena. Si todos los días yo como avena, pues igual y entonces me estoy privando de otros carbohidratos que también me aportan mucho. Por ejemplo, la tortilla que me va a aportar calcio, ¿no? Entonces nada más para que lo pongamos en un poco de contexto. Pero no significa de ninguna manera que la avena sea mala y que por eso hay no, no la consumas y la satanices, ¿no? Mucho ojo con todos estos videos que hay que lamentablemente se hacen virales, lamentablemente están circulando por ahí y de pronto si uno no tiene el conocimiento o las bases, pues puede llegar a creerlos porque se ven como súper reales. Entonces, bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido mucho. Por favor, comparte este video, suscríbete al canal, regálame un like, suscríbete y activa notificaciones y por lo pronto yo te dejo. Te mando un beso. Nos vemos próximamente y que estés súper bien.